¡Cerca! ¡Cerca! Pinares. Acá está el 10 de los Rocos. Pinares. Aparece el 11 ahora. Y Arenas, otra vez para Pinares. Galucci. Pasado en su selección en menores, exitoso. Ampuero, que era un hombre de los últimos años en la saga de Unión Española, abierla al banco. Punto de la Católica, Brigante Lanaro. Se equivoca la entrega y viene Pinares. Acá está Pinares. Pinares, el talentoso 10. Sigue Pinares en la lucha, en mitad de cancha. No lo dejó respirar. Instrucciones de Salas. Para Silva, me parecían las primeras instrucciones. Sigue Unión al disparo. Totalmente desviado. ¿Cómo se para el conjunto de...? A los siete. Acá viene... Gracias, don Enrique Viendo. Galucci, el complemento defensivo ahora. Es del fondo. Estaba sacando Aránguiz. Aránguiz, el pase para Pinares. Estaba aguantando. Epa, cuso un golpe ahí, ah. Comineces. Y acá está Larenas. Estaba aguantando Pinares. Lo bajaron de falta de nuevo. Lleva de ellos. Viene el tiro libre, no. Acá está... El envío de Pinares. Cabeceso de gobelo. No, 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 no. Ay, ay, ay. Buenanote que lo vas pidiendo. Acá está Espinosa al centro. La pelota que se pierde porque rebotó. Buenanote. Qué bien esto. Visorno. Justo porque aparecía el Chapas con salida y también el Tanque Silva. Acá está Pinares. Total Romay, terminaste lo tuyo, ¿no? Sí, lo de Boric. Lo de Boric. Lo de Boric, sí. Española. Arriba lo agarraron a Muñoz. Acá está Pinares. Línea de fondo. Va a sacar el centro. Pinares en la mague. Qué bien la hizo. Pinares, otro mague. Va a sacar el centro. Ah. Una distancia. Viene Unión. Hubo falta ahí. Aplícale de ventaja al árbitro Pinares. Está ameritado. Pinares. Penal. 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 Arrancó. Tiro. ¡Golazo! Dios mío. Por dentro Veneza. Por fuera va ahora. La va pidiendo. Por dentro otra vez Pinares. Qué mierda. Eso. Una nota el enano. Van a pegado de media distancia. Viene Pinares. Viene Unión. Viene Unión. Viene Unión. Lindo pase ahora para Israel Poblero. Por eso le decía. Arriba, arriba, arriba. No más anda le decía. Mario Solas. Pero responde inmediatamente Unión Española. Espera Meneses. Cantado el pase para él. Meneses. El centro. Arriba. Rompe en el fondo la Católica. Pinares. La puede encarar. ¡Pinares! La lucha en mitad de cancha. Israel. 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 Se viene Israel Poblete. Pinares. Pinares. Agüed en la marca. Qué bien Pinares. Mañaco en la marca también. Sigue Pinares. Acá no pudo pasar. Aunque había alguna por ahí que... No. No puede quedar bien. Sí. Acá está la... Viene Pinares. La furia roja se quiere desatar nuevamente y acá lo repasó Agüed. Agüed Roja. Es Gómez. Cabezazo de gran compuero. Se va el partido de a poquito. Se va despediendo. En esta noche, tarde noche, fría en Santiago de Chile. A ver, para ser preciso con la información. Chapo con salida metió una pelota y la va a sacar. Unión. Bien Unión. Bien Unión. Pinares. Bien Unión. Acá está Pinares. Bien Unión. Otra bien la pelota para... Cierra. Aneses y Gómez. 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 Le marca el sendero. Pinares. Pinares. Poblete. Yo no tengo dudas quién será el jugador experto y sigue el partido. Acá está Meneses. Dentro del área. El rebate. Bueno. Le pegó arriba. Belén Pinares. Un mes. Un mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!